Yo, yo, yo que tomara aguita de coco, estoy de sed Mentecata, vaya a tomar caldo de inguirias, eh ¡Ah! ¡Ah, this chancho es here! Mentecata ¡Ah! Mentecata Ah, this chancho es here ¡Tontería estás hablando, Chol! ¡No seas así! ¡Mira tu boca! ¡Boca! 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 ¡Mira tu boca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!